¿Puedes decir tu nombre, apellido y lo que haces a la cámara? Mi nombre es Alejandro Hernández. Soy el creador de The Alejandro Hernández Show, que salió en 2009. Y no tengo amigos. ¿Cuáles son las razones por las que estás haciendo esto? Bueno, primero que nada, no tengo amigos, obviamente, por eso estoy haciendo esta serie documental contigo, o, bueno, técnicamente conmigo mismo. Y quiero hablar, quiero volver a las cámaras. O sea, que es como un podcast, pero no hay que llamar así porque serías muy hétero. Pero, honestamente, he estado en una chispa creativa que, cuando estaba en Nueva York, porque, por cierto, me mudé de Nueva York a Los Ángeles, y estuve en una chispa creativa donde tengo esa necesidad de hacer algo. Entonces, hace unos días me puse a experimentar, no sé, con iluminación, me compré una cámara fotográfica, una cámara nueva, y eso me ha despertado, ha despertado en mí una necesidad de crear. Y, obviamente, es eso mezclado con, ¿sabes? La gente desde hace años me está pidiendo, como que Alejandro, haz algo, y tengo que hacer algo, ¿no? Eventualmente, alguien que es creativo como yo necesita crear en algún momento. Y el problema que yo tuve es que, después de hacer el show, pasé tantos años sin hacer cosas, o cuando hacía algo, lo dejaba por la mitad, o no lo terminaba, o esperaba como, no sé, un año para hacer algo nuevo. Y no es ideal, pero creo que algo pasó, y esto lo he dicho como en mil entrevistas, y, no sé, a todo el mundo se lo he dicho, que es que cuando yo terminé de hacer el show, yo pasé por una etapa donde no quería hacer nada. O sea, yo no quería hacer nada creativo. No quería grabar, todo me daba ladilla. Organizar las luces, como que, ah, es que ladilla. Testear el audio, como que, ah, es que ladilla. Y, no sé, poner la iluminación, y editar, y es como que, bueno, editar creo que fue lo que estoy haciendo, o sea, he trabajado como editor la mayoría del tiempo desde que estoy en Estados Unidos, y es porque me gusta esa, como que estar en una habitación yo solo, a menos que esté alguien, un cliente, o alguien dándome notas. Es como mi propio mundo, y no tengo que levantarme a las 7 de la mañana, y salir de rodaje como 12 horas después, y poner la luz. O sea, me gusta esa privacidad, y que yo tengo ese control en ese momento. Pero quería contar más, en este primer episodio, sobre mi vida ahora en Los Ángeles, y de por qué me fui de Nueva York, que también lo he hablado hace, no sé, como cuando me mudé, porque en Instagram es donde he estado más activo. Y solo quería decir que en Nueva York yo me sentía un poco como que harto de la energía. Yo salía a la calle y era 100%, bueno, 99%, 99% seguro de que iba a pasar una rechera. Y era una rechera estúpida, algo mínimo, como salía e iba a comprar, no sé, doritos, no sé, y en esa caminata de 3 minutos iba a pasar una rechera fijo. Y como dije, cosas mínimas, por ejemplo, alguien me bloquea en la acera, o no sé, llegaba alguien en una bicicleta y en la acera, en vez de donde, en la ciclovía. Y la gente, y en los gritos, y los, no sé, el blabulla, y ya yo no estoy pa' eso. O sea, ya yo soy un señor de 32 años. Yo soy un señor que necesita estar en un lugar más tranquilo. Eso sí, tiene que ser una ciudad mayor, como la Major City, no sé cómo le dice. Ay, verga. No sé cómo lo dice en español. ¿Sabes qué? La gente va a decir que eres tremendo pajúo y cifrino, ¿no? Uno empieza a pensar en inglés primero, que esa es una de las cosas que a mucha gente se le dificulta. Porque ellos dicen, ah, perdón, tengo que traducir en mi cabeza. Pero es porque no están acostumbrados, y ya yo llevo tantos años acá, que mi primer pensamiento es en inglés. Entonces uno empieza a preguntarse, ah, pero ¿cómo se dice esto en español? Las palabras, es mucho más fácil y rápido pensar en un término o una frase en inglés que en español. Ok, volviendo al tema, ¿saben que yo también, por si han vivido en una cueva por los últimos 12 años, yo soy marico. O sea, me gustan los penes. Eso es algo que ya todo el mundo lo sabe. Hay gente que aparentemente no lo sabía. Este punto es como que, mardita. Y bueno, digo esto porque en Nueva York conocí a mi actual novio. Y él, una de las razones por las que me fui de Nueva York es porque ya estaba un poco cansado de la ciudad y estaba buscando una excusa para salir de la ciudad, para irme a otro lugar. Y mi novio me dijo, mira, apliqué para un trabajo en Los Ángeles, pero solamente voy a, porque ya él tenía un trabajo allá, y me dijo, solamente voy a aplicar si tú decides venir conmigo, ir conmigo, irte conmigo. Y yo dije, ok, lo voy a pensar, lo pensé. Y después de mucho pensamiento, decidí venirme. Y bueno, por eso es que estoy aquí. Y la verdad es que me ha gustado. Estoy viviendo en un vecindario que se llama Culver City, o Palms. Es como dos cosas juntas, básicamente. Pero mucha gente me pregunta que cómo es mi vida en Los Ángeles ahora, comparado con Nueva York, porque alguien que ha estado mucho tiempo allá, obviamente se acostumbra a cierto estilo de vida que quizás en Los Ángeles no es tan compatible. Por ejemplo, aquí la mayoría de la gente está en carro. Eso es casi que uno viene y el que no, o sea, si tú estás pensando en venir a Los Ángeles, lo primero es que, ay, necesito carro. No sé por qué dije, ay. En realidad, no dije, ay. En fin, necesito un carro. Pero la verdad es que hay metro, para empezar. No es, no te lleva a muchas partes, pero si uno vive en la zona correcta, es muy, muy posible. Primero pensé en doable. Esa fue la primera palabra que pensé. Es asible. Si tú vives en walking distance de una parada de metro. A corta distancia caminando para la audiencia que no sabe inglés. Me toma como 25 minutos ir a Santa Mónica y como 40 a Downtown LA. Y me encanta estar acá, o sea, es mucho más limpio, es tranquilo. No sé si tú has tenido la oportunidad de explorar. Ey, la comida es increíble. Incluso más que Nueva York, que esto quizás es controversial. Pero mierda, en mi vecindario hay como 10 restaurantes en mi radius que son excelentes, todos. Otra cosa, y me imagino que tú ya te has dado cuenta porque tú eres yo, es que no es muy, no es la mejor ciudad para caminar. Si tú quieres caminar, tienes que vivir en un lugar que sea caminable. O sea, walkable para los que no hablan español. Pero que también puedas ir a hacer todas tus diligencias, que es ir al supermercado, o ir por un café, que todo quede como a menos de 20 minutos caminando. Y eso no lo tiene. O sea, en Los Ángeles hay partes donde necesitas un carro para hasta ir al supermercado. Y yo no soy esa persona. O sea, yo odio manejar. No es que yo lo odio, sino que me causa demasiada ansiedad. O sea, yo siempre estoy como que apretando el culo. Y eso era en Maracaibo. Y aquí te digo que manejar en Los Ángeles, porque mi novio tiene carro, pero yo no. Manejar aquí es la locura. O sea, hay gente que uno va así, y en la autopista, y viene un carro y... Y hay cultura de esa de medio niche, que es la de los carros que todo es... Entonces uno, no sé, está comiendo, que eso pasa mucho acá. O sea, en una parte donde hay mesas así afuera, en un restaurante, y tú estás comiendo. Y de pronto estás, o sea, estás tratando de tener una conversación con alguien. Y él dice, bueno, mira, y ayer hice... ¿Cómo? Y es como que, no, mira, porque ayer... O sea, el nivel de sonido, el de los carros, es mayor a cualquier otra ciudad que yo he vivido. O sea, tres. Para acá es un Nueva York y Los Ángeles. Ah, pero te estás desviando y hablando mucha paja. ¿Por qué no nos cuentas cómo está tu vida? ¿Qué haces? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Bueno, desde que llegué acá, he cambiado un poco mis actividades. Es porque en Nueva York no hay mucho que hacer afuera. O sea, está... Cuando la gente dice jungla de concreto, es cliché, pero es verdad. Para ver una montaña hay que andar en carro y ni siquiera parece una montaña de verdad. Es como una cosa así, un cerro. O sea, en cambio, en California hay muchas montañas. Uno puede estar manejando por una hora y ya es algo completamente diferente. Uno va al sur y es algo completamente diferente. Y está la playa, hay montañas, hay nieve a tres horas. Es muy geográficamente diverso. En cambio, en Nueva York uno maneja por dos horas y estás, no sé, en New Jersey. Y ahí no hay nada, mucho que ver. Claro, sin ofender a la gente de Jersey porque sé que eso es muy controversial. Y en Los Ángeles he aprendido a amar la playa. He aprendido a agarrar mi bicicleta, montarme en el metro con la bicicleta y bajarme en Santa Mónica y después andar en bicicleta hasta... Hay una, como una ciclovía que va desde... En toda esa parte de la costa, no sé cómo le dicen, pero va como que de norte a sur. Y pasa por todas las playas que sí, Malibu, Manhattan Beach, Santa Mónica, obviamente, Venice. Y todo eso es justo al lado de la arena. Y ves el océano y hay algo en la playa que como que reduce, reduce el volumen. O sea, uno está ahí y uno está relajado y todo ese ruido de la ciudad, que en realidad Los Ángeles no es tan ruidosa, se hace mínimo y es más tranquilo y me encanta esa vibra. Y lo mejor es que no huele a pescado porque una de las cosas que a mí me molestaba de la playa es que olía a pescado y a mí no me gusta el pescado. Y ya sé lo que van a decir. No sé, ¿que no te gusta la cocolla? Entonces, muchas de mis rutinas es, por ejemplo, agarro la bicicleta, voy por la ciclovía y después voy a jugar a voleibol. Ahora juego a voleibol, me gusta, soy deportista. No soy muy malo, estoy aprendiendo cada día. Y si no hago eso, entonces voy a... Uno tiene muchos escenarios diferentes. Por ejemplo, tú puedes estar en la playa y cuando agarras el metro y vas a Downtown LA, es como una versión barata de Nueva York, por ejemplo. O uno puede ir a algo más. Donde yo vivo se siente como un pueblo moderno, que ya lo he dicho antes. Es como una ciudad, pero no sé, es como pequeña y se siente moderna. Uno llega al Arts District de Downtown LA y se siente como transportarse a Brooklyn, a Williamsburg o, no sé, Bushwick. Pero menos gueto que Bushwick. Y en realidad no puedo decir eso porque tengo muchos años sin ir a Bushwick, así que puede ser que ya no sea así. Entonces, esa variedad me gusta. Que tú puedas ir de un lugar a otro y tener tantas experiencias diferentes. Y Nueva York es así. Uno puede ir, no sé, a Jackson Heights en Queens y después ir a Brooklyn Heights. Y son dos experiencias muy diferentes, pero igual hay como una cohesión. Hay cohesión arquitecturalmente hablando. Hay cohesión en cuestión de infraestructura, más o menos. En cambio, en Los Ángeles, uno puede ir de una zona a otra y todo es tan diferente. Y esa es otra cosa que no me gusta, que no hay cohesión aquí. Tú puedes ver arquitecturalmente, tú puedes ver una casa que es súper moderna y al lado hay como una casa que casi se está cayendo. O sea, no es la ciudad más hermosa del mundo, eso es verdad. Uno puede ir manejando por cierta avenida y parece 5 de Julio Maracaibo, no sé. Uno puede ir manejando por el océano y es algo con las mansiones. Y es muy diferente. Y por eso es tan difícil de explicar. Porque si alguien viene de visita, por ejemplo, y solo está en Downtown, en Hollywood, es muy diferente a estar en Santa Mónica. Entonces, no es una ciudad que uno puede venir por 4 días y decir, ¡Wow! Yo no creo que alguien que venga acá por 4 días y que esté como en las áreas turísticas, le guste tanto la ciudad. O sea, yo no creo que eso impresione a la gente. Esa es mi opinión. Yo creo que esta es una ciudad que hay que vivir aquí para entender por qué a la gente le gusta. ¿Y extrañas en Nueva York? Extraño ciertos... Es como cuando la gente me pregunta si extraño Venezuela. Está más relacionada a veces con... O la mayoría del tiempo, diría yo. Con la conexión emocional que tenía a ciertos lugares y a ciertas zonas. Y es más como algo de... Ah, recuerda cuando... Recuerdo cuando estaba caminando por, no sé, la Quinta Avenida. Que en realidad no es la Quinta Avenida porque lo que hay es pura... Que si Salvatore es Ferragamo. O sea, no hay nada especial. Pero sí estoy conectado con momentos. Y personas. Y lo que ese momento significó para mi vida. Y por supuesto están esas otras cosas que extraño que son muy únicas de Nueva York. Por ejemplo, aquí la gente en Los Ángeles no es... No se conecta de una forma como se conectaba la gente en Nueva York. Por ejemplo, cuando el metro de Nueva York que estaba tenía problemas. O había alguien que olía mal. Eso iniciaba conversación entre la gente. Y la gente como que hacía bonding solo por eso. En cambio aquí en Los Ángeles, como cada quien está en su propio carro y en su burbuja. No llega a experimentar tantas culturas. Tanta gente diferente. Gente rara, gente loca. Aquí la gente es muy de burbujas. O sea, si alguien ha estado viviendo aquí, no sé, como por 20 años. Y en todo ese tiempo ha manejado. Y se monta en el metro. Esa gente va a quedar loca. Como que, ay, huele mal. O, ay, una persona, no sé, ay, homeless. O sea, no sé, es estúpido. Porque obviamente el mundo no es color de rosa. Y a mí no me importa. Yo estoy acostumbrado a todo. Yo puedo ver a alguien cagando así en el vano de metro. Y ya, yo con el teléfono. En cambio aquí no es así. Creo que la gente es más suave. Es más soft. Es más susceptible a cosas raras, cosas feas. En cambio, cuando uno vive en Nueva York por tanto tiempo, el mundo puede arder a tu lado. Y tú estás con el teléfono o pretendes que no existe. Y obviamente crecer en Venezuela también te hace crear cierta tolerancia a ciertas situaciones y eventos, ¿no? Porque uno pasó por tanta mierda que ya eso para mí es como que, ah, es como cuando alguien aquí, que nació aquí, me dice, ay, no, porque mira, que yo escuché que asaltaron a alguien. Y entonces viven como en un miedo perpetuo. Es como que, marico, o sea, tú no sabes nada. O sea, esto es el paraíso comparado como estaba Venezuela. Y no sé, quizás tampoco es la mejor forma de manejar el tema porque cada quien vive su propia realidad. Y solo porque yo la pasé peor no quiere decir que esta persona, sus problemas sean menos válidos. Ajá, pero estábamos con el tema de qué te gusta hacer. O sea, sí, es que me desvié. Está hablando de que me gustaba jugar bolígol, ir a la playa. Pero también me gusta, y esto fue un tuit que hice hace días. Y en mi vida de adulto me encanta despertarme a las 10, no sé, o a las 9. Y un sábado o un domingo, ponerme mi ropa y pedir un café y un desayuno con un sándwich con aguacate y tocineta y huevo. Porque eso es divino. Y me encanta todo ese ritual del brunch, que antes yo me burlaba de esa gente. Que, ay, el brunch y, like, mimosas. Y yo, like, no, bitch. Y ahora soy como que soy esa persona. O sea, yo me he convertido en tantas cosas que critiqué. Yo recuerdo que tú hacías música y cosas así. ¿Todavía andas en eso? Tengo, lo hago, pero no tan seguido como antes. Yo tuve todo este lado unos años después de que, mientras saqué el show, yo tenía todo este lado musical y sacaba canción. Y recuerdo que una vez pusieron una de mis canciones en la radio. Eso fue súper emocionante para mí. Que, por cierto, la canción era medio deep. O sea, era una vaina de que yo tengo epilepsia, soy epiléptico. Y la canción era sobre cómo era un ataque de epilepsia y lo que pasaba antes, durante y después. Bueno, esa canción la pusieron en la mega, creo. Y hubo otra oportunidad donde pusieron una canción en un bar, en Rastabar, en Maracaibo. No sé si existe todavía. Pero eso fue también muy emocionante. En fin, me estoy desviando otra vez. Lo que quería decir era que en mi tiempo libre, acá estoy creando como covers de canciones que son... No son canciones que yo escucharía normalmente. Por ejemplo, vallenato o reggaetón. Y convertirlas en algo más tranquilo y suave. Y, ¿sabes? Como una balada. Entonces, yo tengo una obsesión. No es una obsesión. Diría que es como un placer culposo. Con esta canción que se llama El Osito Dormilón. Probablemente tú la conoces. Ah, pues claro. Hermosa letra. Y esa canción, si uno se pone a escuchar la letra, se presta para que sea algo más sofisticado. ¿Será que podemos escucharla para cerrar el episodio de hoy?